Últimamente vengo escuchando dudas que genera la reforma judicial sobre nuestra economía. Quiero poner las cosas en su lugar. Ninguna duda, todo lo contrario. La reforma que queremos hacer va a fortalecer la democracia israelí. No solo que no dañará la economía de Israel, la fortalecerá y será un motor de crecimiento. Nicole, escuchábamos al primer ministro Netanyahu haciendo referencia al futuro de la economía del país. Las discusiones parlamentarias sobre la reforma judicial y 31 semanas consecutivas de manifestaciones masivas ¿tienen algún efecto sobre la economía del país? Bueno, le preguntamos al economista Adrián Piluto, analista del diario económico Calcalist. ¿De qué manera afecta la economía israelí la actual situación política y social que vive el país? Mira, por supuesto que la economía no existe sola, no está en una nube. Siempre está en un contexto político. Y lo que nosotros sabemos, y eso es lo que está escrito en forma súper clara en la literatura económica es que cuando hay cambios de régimen, no es solamente una reforma judicial hay una intención de cambiar, digamos, la interacción entre los poderes. Lo que llamamos la división de poderes de Montesquieu, quieren hacer un cambio que es un cambio institucional, es un cambio profundo, es estructural. Y en ese sentido la literatura económica explica claramente que eso tiene amplias manifestaciones y tiene amplias repercusiones económicas. Y ya las empezamos a ver. O sea, no es algo que en un primer momento, en enero, estábamos hablando de cuestiones teoréticas, teóricas. En este momento ya lo vemos en los datos. Lo primero que sucede es la fuga de capitales. Vemos que la plata empieza a salir, que los israelíes empiezan a sacar plata para afuera, que los extranjeros dejan de poner plata acá. Vemos una caída bastante, bastante preocupante. Ya ahora, en el corto plazo o en el plazo inmediato de inversiones en la alta tecnología y en los startups, una caída del 90%, cuando en todo el mundo estamos hablando de una caída del 40%, ya que el tema de la política monetaria, de la nueva política monetaria, de las subidas de interés en todo el mundo, no solo en Israel, estuvieron, por supuesto, afectando las inversiones, pero en Israel ya empezamos a ver una especie de efecto secundario, algo que va mucho más allá y que se puede explicar solamente de acuerdo a las variables económicas. También vemos una caída en las plazas laborales del high-tech, que es algo que no sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. Si bien en Estados Unidos y en Israel en el 2022 vimos una caída en los números de puestos de trabajo en la alta tecnología, en el 2023 vemos que Estados Unidos empieza nuevamente la recuperación en las plazas de trabajo y en Israel no. Es decir, se está dando una especie de desambiguamiento, una especie de separación entre lo que pasa en la economía mundial y en la economía americana y en la economía israelí. Lo vemos también en el dólar, lo vemos también en los intereses. Pero, ¿en qué me afecta a mí como ciudadano del día a día? Esa es una excelente pregunta. Lo primero que pasó fue, como estaba explicando, la fuga de capitales. En el momento que hay fuga de capitales hay una devaluación. Vemos que el Shekel se devaluó de 3,3 a 3,7. El presidente del Banco Central, Amiri Aarón, estudió con los economistas del Banco Central y dicen, nosotros podemos explicar parte de la devaluación con variables económicas, pero hay un 10% de la devaluación que no la podemos explicar y seguramente tiene que ver con esta evolución política y de régimen que estamos viendo. En el momento que hay devaluación, los productos importados se encarecen y en el momento que los productos importados se encarecen, hay inflación. Y eso es lo que estamos viendo. En el momento que hay inflación, el Banco Central se ve obligado a subir las tasas de interés porque la inflación hay que pararla. Nosotros como sudamericanos tenemos muy mala experiencia con la inflación. La inflación es algo que no podés dejarlo subir demasiado porque en el momento que lo dejas se transforma en un monstruo y entonces tenés subida de inflación, pagás más, pagás más caro las hipotecas, pagás más caro los préstamos y eso se traduce en una decaída del consumo privado. En el momento que baja el ingreso disponible podés gastar menos. Perdón, ¿me equivoco? Estás hablando de Argentina. No, estoy hablando, bueno, no sé, es como, ¿te acordás la película Volver al futuro? Que vas para adelante y para atrás. Sin lugar a dudas nosotros los sudamericanos cuando vemos esta clase de evolución política nos trae a eso porque es básicamente algo que estamos viendo una especie de evolución o de evolución para atrás de un régimen liberal, democrático liberal a lo que se llama una especie de régimen populista con cortes, con dejos autoritarios que producen mucha preocupación. Escuchamos al principio del segmento al primer ministro Netanyahu en su declaración diciendo que la reforma judicial fortalecerá la democracia y que la economía israelí se verá fortalecida. Yo le pregunté al economista Adrián Pilutz, ¿la reforma judicial al cambiar las reglas de juego influirán a mediano y corto plazo en el futuro de la economía israelí? La economía israelí era súper fuerte, pero la economía, por ejemplo, de Argentina en el año 1950 era la economía número 10 del mundo de acuerdo al Producto Bruto Per Cápita. Y lo que vemos durante el año 50, esta parte, es que fue cayendo cada 12 años promedio, fue cayendo en todo el tema del desil, o sea, fue la economía 10, después la 20 y algo, la 30 y algo, 40, 50, 60, 70, y hoy por hoy es la 80 y algo. O sea, estos procesos, y estamos en un país y en un mundo que va mucho más rápido, el hecho de que eras una economía fuerte no quiere decir que siga siendo una economía fuerte. Y cuando vemos qué fue lo que pasó, por ejemplo, en Argentina, vemos que el populismo, especialmente lo que llamamos el populismo macroeconómico, el populismo político, es algo que explica en forma bastante, bastante general lo que pasó con la economía argentina. Y en ese marco contextual tenemos que situar a Israel, porque el hecho de que éramos fuertes no quiere decir que sigamos siendo fuertes. Y si esta trayectoria sigue, como tú mencionaste, está clara cuál es la intención de este gobierno. Vemos también ahora determinadas iniciativas en tratar de intervenir a la prensa libre. Hay determinadas reformas que quieren hacer ahora de premiar a determinados canales y castigar a determinados canales. Estamos viendo cuestiones que las vemos también con Putin, con Erdogan, con Duterte, con el kirchnerismo también. O sea, lo vemos en muchos, muchos lugares, también con Trump. Entonces, esta evolución, lo que dicen también las que dan el crédito, lo que se llaman las ranqueadoras, Fitch, Standard & Poor's, Moody's, el camino que estamos haciendo es un camino que no nos va a llevar a buen puerto. O sea, esto no promete un crecimiento económico, ni un crecimiento, ni un desarrollo económico. Y para cerrar entonces, ¿a dónde habría que ir o cuál sería el camino a seguir? Si tendrías que recomendarle a Netanyahu, que seguramente sabe todo esto y lo entiende. Sí, por supuesto que sabe. No hay que olvidar que Netanyahu es una de las personas que trajo el pensamiento macroeconómico a Israel. Fue uno de los mejores ministros de Economía. Lo que hay que entender es que reformas constitucionales son súper importantes. Reformas constitucionales, reformas de régimen, pueden ser sumamente positivas si se hacen en forma consensual. Cuando hay una parte que quiere imponerle a la otra parte algo a la fuerza, eso es lo que genera lo que las mismas aseguradoras, Moody's, Standard & Poor's, dicen tensiones políticas sociales, que eso es sumamente peligroso para la economía. Y, por supuesto, volver a invertir el presupuesto nacional y los fondos públicos a generar crecimiento y desarrollo económico y no a, digamos, pagar determinadas coimas políticas a partidos políticos específicos, que esa plata al final termina no generando economía, no generando nuevos puestos de trabajo, no generando educación. Y eso es un proceso que hay que tratar de darlo vuelta. En este momento es difícil predecir el futuro y en este momento también es muy difícil ser optimista. Pero yo creo que, en definitiva, hay, cuando vos hablas de las manifestaciones, no es solamente las manifestaciones, las manifestaciones es algo que es lo que se ve, pero hay muchos grupos sociales que son los que, digamos, generaron lo que se llama el milagro económico israelí. Estamos hablando de los médicos, de los haitequistas, de los reservistas, de los pilotos, que esa gente es la que está, digamos, manejando las manifestaciones y la protesta. Y creo que, en ese sentido, ese es mi punto de optimismo a esta hora. Gracias. 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 Gracias.